¡Suscríbete al canal! Buen mediodía Mediodía en este momento La grabación de este video No sé Que horario será Al momento que estés viendo este video Así que buenos días Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Bien Soy Elporte, soy Pablo Elporte Estamos recorriendo Parte del límite Entre capital Valle Viejo Somos de Catamarca Somos del Norte Argentino Norte de la República Argentina Para vos amigo Que es De Bolivia, de Perú Colombia, Paraguay Bueno Somos del Norte Argentino Somos nuevos En esta tarea de motobloguear Así que bueno Estamos con limitaciones No tenemos buen sonido La cámara zafa Pero bueno Justamente hoy me preguntaba Pensaba La gente de Catamarca De esta zona de Argentina Usa el casco O lo lleva O lo lleva de codo O ni lo lleva Bueno Es una pregunta que me hice Así que Salimos a dar una pequeña vuelta Para ver Cuánta cantidad de gente Usa el casco Y cuánta cantidad de gente No lo usa Así que bienvenidos Bienvenidas Mis queridos y mis queridas Estamos a mediados de agosto De a poco Empieza a armar sus valigas En el invierno Pero bueno Tiene muy poco de invierno Estos días por aquí Si bien Catamarca Como dijimos en este primer video Tiene un clima Bastante caluroso Por lo general Un 80% del año Es este verano Hace calor Tenemos temperaturas Mayores A los 27 grados seguramente Por ejemplo Para la próxima semana Tenemos temperaturas Entre 34 35 Y 36 grados Estamos en invierno Ustedes no saben Lo que es por acá En enero Febrero Bueno Diciembre Un calor Así que si sos amante Del calor De la montaña De clima seco Vení acá a Catamarca Que vas a estar En tu Vas a estar Como peces En el agua Es una provincia Bien caliente Bien caliente Bien Tres personas Y un casco Y un paquete sano Qué rico Y alguien Viene perdiendo Muchísimo aceite Alguien que pasó Temprano Catamarca Catamarca Es una provincia Mediamente chica La que menos población Tiene A nivel país Pero bueno Fue creciendo La cantidad de vehículos Tanto de motos De autos También la ciudad Creció Se expandió Muchísimo La capital No es la Catamarca De antes Y Valleviejo Este departamento Que ahora estamos Recorriendo No está Afuera De todo esto Valleviejo Creció muchísimo Creció muchísimo Su población Su gente Y obviamente También La cantidad De vehículos Estamos viendo Si la gente Usa el casco O no Bueno Ahora cruzamos A tres personas Y un casco Ronda el mediodía Mediados de agosto Veremos cuando Subimos el video Acá esta moto Que lo tienen A frente El casco Sin abrochar Acá sin casco Después contamos todo Y llevo la cuenta Están trabajando Hay época de elecciones Aquí en Catamarca Porque hay muchachos Que se tiene casco Está cortado Y cuando hay elecciones En estas zonas Bueno Pinta en la cara Todo Calculo que en tu país Sucede lo mismo Aquí hay una chica Con su Moto Con su Con su